Este martes se llevó a cabo la instalación del Grupo de Amistad México-República Árabe Saharaui, el cual fortalecerá los lazos de apoyo, solidaridad y amistad entre ambas naciones. Que este grupo de amistad se viene a sumar a los esfuerzos que México lleva a cabo, en particular la Secretaría de Relaciones Exteriores, para fortalecer sus vínculos tanto con la República Árabe Saharaui Democrática como con otras naciones del continente africano, de manera bilateral y a través de la Unión Africana y de la unidad de los estados de África Occidental, organismos ante los cuales México es observador. El diputado del PT, José Alberto Benavides Castañeda, añadió que como muestra de solidaridad, México está en contra de la intervención política militar que Marruecos tiene sobre la República Saharaui, y que por estas razones se pedirá el retiro de los más de 15 mil militares que se encuentren en esta nación, así como el derribe del mudo que divide el país. Desde siempre hemos reconocido el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro sin restricción alguna. Somos defensores del principio internacional de la autodeterminación de los pueblos. Estamos en contra de cualquier tipo de intervención que atente contra los derechos soberanos de un país. Por su parte, el embajador de la República Árabe Saharaui, Ahmed Moulay Ali, agradeció el apoyo mostrado y dijo que es un honor contar con los diputados que integran el grupo de amistad. Mencionó que se ha trazado un plan de trabajo para el próximo año, que tiene por objetivo hacer visitas en los diferentes estados de la República, de donde provienen los legisladores, para dar a conocer su cultura y tradición. Hemos ya planificado un pequeño plan de trabajo para el 2013-2014, donde se plasman varias actividades en los estados de los diputados, y estamos incluso organizando la posibilidad de un viaje a la República Árabe Saharaui Democrática para que estén allá. Finalmente, el coordinador de los diputados del PT, Alberto Naya Gutiérrez, resaltó la tenacidad y perseverancia de la República Saharaui ante los múltiples problemas que ha tenido a lo largo de su historia. Cabe recordar que la República Árabe Saharaui es el único pueblo árabe que habla español. Informo para nuestra Vista Noticias, Héctor Juárez.